La salida mágica del sol Me encuentro son mis nubes Con un lindo día azul Un hermoso día azul De la única manera De encontrarme en sol mis ojos Para dar mis pesadillas Con un lindo sueño azul Una hermosa suspensión Que nada me llenera De encontrarme en la vez Pero con su camino a darme sin salir Lo que yo deje de tarde Tener miedo alguna vez Tener miedo a vivir Tener la mejor forma Volver a encauzar mi hueco De cenizas y contigo Con un lindo fuego azul Un hermoso fuego azul Que duerme por momentos Encontrarme con tu risa Con el que para mis pecados Con un lindo día azul Un hermoso día azul Coronar las medialeras De mis ganas de una vez De un buen surto a mil ganas Y así salir Lo que yo deje de tarde Tener miedo alguna vez Tener miedo alguna vez Tener miedo a vivir Tener. Pa, 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 pa Te Para la única manera De darme cuenta de que existe De fijar todo lo que pueda Saber que a veces es veneno Saber que a veces es morir De moronar la media negra De brindar a ver Dejo el suco a brindar Y así salir Pero que no debí dejar De tener miedo alguna vez Hasta que el de una vez Quiero vivir ¡Suscríbete al canal!